Bienvenido a mi primera producción Llamado Marcando la diferencia Esta canción es para todo aquel Que me está escuchando en este momento Se trata de un mensaje Para que no envidiemos a nuestro hermano Sino que lo ayudemos a salir hacia adelante Si tu ves que tu hermano prospera Échale una mano Para que siga hacia adelante Y no lo critiques Por lo que él está haciendo Cuando él esté en necesidad Dale la mano Y cuando tu ya estés en la cima Y ves que hay un otro que quiere subir Dale la mano Ayúdalo Para que llegue al nivel que tu estás Por envidia se matan Por orgullosos se dejan caer No quieren aceptar Que solo Señor Jesús puede darle salvación Por envidia se matan Por orgullosos se dejan caer No quieren aceptar Que solo Señor Jesús puede darle salvación Que lo que estamos juntos de nuevo El mensajero Aquí llegó el evangelista Hermano no le meto Le estoy siendo yo sincero Yo canto para Dios Eso siempre es lo primero Por envidia Vemos a donde están los callejeros Por envidia Vemos a donde están los prisioneros Eso propone la envidia Y no a Dios primero Yo no he como antes Que por lo menos ellos se dejan de querer Ahora vemos como se pelean Por el dinero Yo les digo hermano Ojalá eso es serio Porque para Dios Eso no es nada bueno No Ah, sí No es nada bueno Por envidia se matan Por orgullosos se dejan caer No quieren aceptar Que solo Señor Jesús puede darle salvación Por envidia se matan Por orgullosos se dejan caer No quieren aceptar Que solo Señor Jesús puede darle salvación Y por envidia El mundo estará descontrolado Y con envidia No vamos a llegar a ningún lado Y con envidia No podemos cambiar nuestro país Mejor siga al Señor No vayas del otro lado Sorpresa Mira como esto empieza Como la persona que se muere por riqueza Yo no sé por qué Pero a mí me da tristeza Por no cuidarse mucho Se mata la cabeza Sorpresa Mira como esto empieza Como la persona que se muere por riqueza Yo no sé por qué Pero a mí me da tristeza Por no cuidarse mucho Se mata la cabeza Yo vine para traerles un mensaje Yo vine para traerles un consejo Yo vine para decirte Y que analices que esto Can change your life Mejor siga al Señor Y déjale la envidia atrás Atrás Oye ya mojito no estamos en relajo Escucha muy bien lo que dice la palabra Tú sabes muy bien que no jugamos con el juego Deja tu ignorancia Seamos más sinceros Cuida tu testimonio Como una mujer a su embarazo Escucha muy bien y ponle mi atención Porque esto es lo que vemos por la televisión Bueno la verdad Esto es lo que vemos día tras día Que la gente se mata Por causa de la envidia Por causa Por falta del amor Y a través de esta canción Quiero decirles Que ya dejemos la envidia Y vamos a empezar a trabajar unidos Como demanda la palabra Porque Somos solo cuerpos Quiero decirles Que queremos cambiar nuestra nación Queremos que unirnos Tenemos que amarnos más Porque El mundo se está perdiendo Por causa de la envidia Y yo creo que ya es el tiempo Para que nos levantemos Y vamos a trabajar Para que el día y la mañana Pueda ser mejor Si realmente queremos Marcar una diferencia Queremos Dejar la envidia atrás Y todo lo que sea mal Dejarla atrás Porque la envidia No puede triunfar Que te puedes olvidar No puede triunfar Queremos que el mensajero Oye, bienvenido No puede triunfar No, no, no No, no, no No puede triunfar No puede triunfar No, no, no Ya tú sabes quién es Oye En batalla estoy Venga loca, venga No temeré En batalla Porque con Cristo a mi lado Venceré 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 Yo triunfaré Yeah Yeah Oh, 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 oh Yeah Señor Jesucristo Hoy hay batalla Yo sé que todo es bueno Y que tú nunca pañes Aunque muchos se levanten Contra mí Pero contigo Yo sigo en la cancha Señor Jesucristo Hoy hay batalla Yo sé que todo es bueno Y que tú nunca pañes Aunque muchos se levanten Contra mí Pero contigo Yo sigo en la cancha Hoy me levanté Con armadura poderosa Sí, sí Para vencer al enemigo No me importa lo que haga Ni tampoco lo que diga Yo ando Yes Con el poderoso Si camino Con él lo cataré Yo derrotado Él peleará por mí Y me ayudará a seguir Dios Es mi pastor Nada me faltará Dios mío Eres mi amparo Y mi fortaleza Dame fuerza para seguir Yeah En la cancha Yo no quiero ser Un perdedor En batalla estoy En batalla estoy Venga lo que venga No temeré Porque con Cristo A mi lado venceré 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 Yo triunfaré Yeah Oh yeah Señor Jesucristo Hoy hay batalla Yo sé que te lo bueno Y que tú nunca falles Aunque mucho se levanten Contra mí Pero contigo Yo sigo en la cancha Señor Jesucristo Hoy hay batalla Yo sé que te lo bueno Yo sé que te lo bueno Y que tú nunca falles Aunque mucho se levanten Contra mí Pero contigo Yo sigo en la cancha Tú sabes ya Vamos a vencerlo Con Jesucristo Vamos acabando Tú sabes ya Sigue batallando Hermano mío No te estoy convencido Oh 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 Con Cristo Soy más que vencedor Con Cristo Llegaré a la victoria Con Cristo Estaré siempre en la cima Yo soy cabeza Y no cola Con Cristo Soy más que vencedor Con Cristo Llegaré a la victoria Con Cristo Estaré siempre en la cima, yo soy cabeza y no cola. Señora, yo soy Cristo hoy, ay, batae. Yo soy que todo es bueno y que todo no me apaña. Aunque mucho se levanten contra mí, pero contigo yo sigo en la cancha. Señora, yo soy Cristo hoy, ay, batae. Yo soy que todo es bueno y que todo no me apaña. Aunque mucho se levanten contra mí, pero contigo yo sigo en la cancha. Esto fue El Hacer el Mensajero. Para ver con placer, en batalla. Para hacerte consciente que estamos en batalla. Esto es una guerra espiritual. O sea que no hay motivos para que te levantes contra mí. Oh, 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 yeah. Oye, ¿sabes algo? Yo al igual que tú, me he sentido solo. Y en muchas ocasiones he pensado que tal vez Dios se había olvidado de mí. Pero no era así. Era que yo me había apartado de su presencia. Y a veces me siento solo. Pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aunque parezca que no. Él está conmigo. Él es mi amigo. A veces sí que yo me siento solo. Pero con Cristo a mi lado siento que me acomodo. Puedo estar triste o de cualquier otro modo. Pero a mi Señor le llegué en oración. Y le cuento todo. Todos mis problemas y todo lo que ha pasado. Me dicen, hijo mío. Tus líos ya pasaron. Quedaron. Quedaron hasta el crucer. No hay que recordar mi pasado. Yes. Es un son en tierra. A veces me siento solo. Pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aunque parezca que no. Él está conmigo. Él es mi amigo. Él está contigo. A veces me siento solo. Pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aquí conmigo. Aunque parezca que no. Él está conmigo. Él es mi amigo. A mi lado. A veces sientes que no estoy a tu lado. Pero todo el tiempo yo he estado a tu lado. Te sientes así porque te dejas apartado de mi presencia. Y no sé por qué. Hijo mío, ven a mí. No temas ni desmayes. Mi bar y mi callado te impundieran aliento. Ya no habrá tristeza ni temor. Jehová tu Dios está aquí. Mi gente. No importa lo que sucede. Si alguien sostenemos a la mente. Si tenemos problemas. Él lo resuelve. Mi hermano. Soy inteligente. Y siga en la corriente. A nuestro Dios. Tengamos pendiente. El que tenga pecados. El que tenga pecados. Se da la vuelta y se arrepiente. Aseguramos no. De que su lista está presente. Mi hermano. Soy inteligente. Y siga en la corriente. Ya no me siento solo. Porque Dios está conmigo. Ya no me siento solo. Ya no me siento solo. Porque así me dijo. Ya no me siento solo. No temas no. Ya no me siento solo. Estoy contigo. Ya no me siento solo. Porque así me dijo. Porque así me dijo. Ya no me siento solo. Él estará conmigo hasta el fin. Bueno, señor. Aquí estoy una vez más para darte las gracias. Por tu misericordia. Y por tu gran amor. Hay muchas veces que nos apartamos de tu presencia. Pero gracias que tú estás siempre. Y estarás en el mismo lugar. Allí te buscaré. Y allí te encontraré. Coronado de gloria. Porque tú sabes quién es. El azar, el mensajero. Tu siervo. Estamos para servir. Y marcar una diferencia. 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 A pesar de los muchos comentarios. Yo seguiré confiando en Jesús. Porque Él dijo en su palabra. Confiate en mí. Porque yo he vencido al mundo. Y yo no temo a nadie más. Que no sea el Todopoderoso. Me ayudará a sobrepasar toda muralla y me pondrá así como Atalaya. Aunque tu lucha parezca difícil, déjame decirte para Dios todo es easy. No sé si tú recuerdas que Jesús dijo, confiate en mí porque yo vencí el mundo. Y cada cosa que tú hagamos será en vano. Si confías en Dios serás un vencedor. No te preocupes por tu situación que Dios tiene todo bajo control. Así levanta la mano, levanta la mano y dale la gloria a Dios porque no importa cuánto dure tu petición. Si tú confías en Dios, si tú crees en Dios, déjame decirte que todo obrará para bien por ti. Confiando yo voy, con Cristo a mi lado. Ya no temeré, porque el valor me suele. Confiando yo voy, con Cristo a mi lado. Ya no temeré, porque va conmigo. Confiando voy, luchando voy. Cálmame con Jesucristo siempre adelante. Confiando voy, luchando voy. Y no me importa si me caigo. Me levantaré, y lucharé, y cumpliré con la misión de mi Señor, el que me envió. Así es. Como con él voy, yo luchando. Así es. Así es. Hay suscritos siempre presentando. Así es. Como con él voy, yo luchando, pero esto yo lo logro como. Confiando. Así es. Como con él voy, yo luchando. Así es. Hay suscritos siempre presentando. Así es. Como con él voy, yo luchando, pero esto yo lo logro como. Confiando. Confiando. Yo no lo voy, con Cristo a mi lado, ya no te medes, porque Él va conmigo, confiándolo Yo no lo voy, con Cristo a mi lado, ya no te medes, porque Él va conmigo, confiándolo Espera y ten paciencia, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple Ya no lo voy, con Cristo a mi lado, ya no te medes, porque Él va conmigo Oye, esto es una canción para que entiendas y comprendas que solamente hay un solo camino Que nos lleva al Padre, y solo es, por medio de Jesucristo Hoy les quiero contar de algo que es verdad, ideal Hay muchos que lo confunden, pero uno solo hay Le estoy hablando del camino, de la vida y de la verdad Hay muchos que buscan la paz y el gozo en el mundo Hay muchos que buscan la paz en el mundo Hay muchos que buscan el amor Hay muchos que buscan el gozo, pero nada llena su corazón Solamente Cristo puede llenar ese vacío que hay en tu corazón San Juan, capítulo 14, 6 y 7 dice Y Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre, no es por medio de mí Si me conocéis, también conoceráis a mi Padre El camino ancho te lleva para abajo Más el camino estrecha te lleva para arriba El mundo te ofrece todo lo que es pasajero Pero lo que te da el Señor no lo puedes comprar Ni con oro, ni diamante, ni con perla, tampoco plata No lo puedes comprar La salvación es algo que solamente se consigue A través de nuestro Señor Por eso te dice, hijo mío, ven a mí Yo soy el camino de la verdad y la vida Hay muchos que buscan la paz en el mundo Hay muchos que buscan el amor Hay muchos que buscan si el gozo Pero nada llena su corazón Solamente Cristo puede llenar ese vacío que hay en tu corazón El Señor te dice, ven a mí Yo soy el camino de la verdad y la vida Yo sé que el camino es estrecho Soy mucho menos de rosa Pero te lleva a la salvación Pero te lleva a la salvación Es la salvación que lleva a la salvación Oye hermano, yo soy el camino de la salvación Y yo soy el camino de la salvación Al Padre, el camino que nos lleva Al Padre, es por medio de Jesús Oye, aquí estamos otra vez Ya no sabes quién es El azar mensajero Tengo que decirte que Como Dios no hay dos, diga lo que digas Piensa lo que pienses, esto es la verdad Como tú no hay dos Como él no hay tres Como yo no hay más Como mi Dios menos Como tú no hay dos Como él, ni como yo Como mi Dios menos Oye, amiguito mío Te voy aquí también vivo Esto algo seriecito Solo será un artículo Aténdeme, escúchame y ponme atención Lo que está pasando me tiene en preocupación Dime qué es lo que está pasando Que todo el mundo se está matando Será que no hay amor Será que ya no hay paz Se acabó la compasión Ya no hay amor Amor No hay sinceridad Es verdad, es verdad Como tú no hay dos Como él no hay tres Como yo no hay más Como mi Dios menos Como tú no hay más Como tú no hay dos Como él Ni como yo Como mi Dios menos Voy caminando yo por la calle Lleno de justicia Solo maldades Sigue el demonio con falsedades Arruinando gente Jesús o agarre Profesionales Político Solo recuerda como Dios hay dos Damos momentos muy críticos Y ni queremos el amor de Dios ¿Qué vamos a hacer? Letrócele Mejor escuchemos la voz de él Tú sabes muy bien Hay que escoger En el camino tú tienes que hacerle piel Y dime a ver ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo Manténgase Hay Dios que es real Él nunca te dejará Reconoce hoy Como Dios nuevo Y si tú te caes Él te da la mano No te quedes solo En tu situación Él está contigo Él es poderoso Yo quisiera saber A dónde tú irás Cuando estés solo Y no encuentres a nadie Amigo, ¿a dónde irás? Dime tú, tú A dónde tú vas Pa' dónde tú vas Si no vas donde Dios Pa' dónde tú vas Si no pasa nada Jesús Pa' dónde tú vas Si no pasa el pastor Pa' dónde tú vas Pero dímelo Oye, dime a dónde te irás Dímelo Si no quieres aceptar a Jesús Dímelo En tu corazón Hay un solo Dios Que tiene poder Ah, 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 ah Oye Esto es la verdad Te vine a decir Que no hay Nada Pero absolutamente nada Que se pueda comparar Con mi Dios Él es Él es Y será El gran yo soy Yo no sé de ti Pero yo voy Donde él Que tiene el poder Para hacer maravillas Pero yo no sé No sé si no hay No sé si no hay No sé si no hay Ahora sí, era que yo me vi alejado de la presencia del Señor Ven y llena mi corazón Señor te lo pido No te olvides de mí Yo sé muy bien que yo he fallado contra ti Estoy arrepentido Perdóname Señor Abriré mi corazón para recibir perdón Es que yo voy directo al altar de mi patrón Entro en comunión y me pongo a disposición Para que Él haga de mí un verdadero servidor Quiero caminar contigo como en el principio Tú eras mi pastor y yo era tu oveja Me pastoreabas con amor Vencía las cosas como son Pero hasta entonces yo era un cabezón Ya ni hacía oración No tenía conexión Andaba en perdición No tenía salvación Ahora me arrepiento Yo sé que tú me conoces Y sabes en verdad Señor cuánto lo siento Ven y llena mi corazón A veces no sé cómo llegar de dónde va tu presencia Señor te lo pido No te olvides de mí Señor te pido realmente que me perdones Sé muy bien que yo he bajado contra ti No te olvides de mí Señor Mi vida había evitado desilusiones y tentaciones Estarría caminando con tantas preocupaciones Viviendo una vida de vanidad y pasiones Conocía tus palabras no seguía tus instrucciones Ahora reconozco Sí que yo he sido un tonto A tu lado quiero estar Sé que muy pronto te veré Tú conoces mi corazón Y bien sabes quién soy yo Lléname Señor 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 Oye tú Lléname Señor ¿Por qué piensas que Dios se había olvidado de ti? ¿Por qué no mejor ves donde tú estás parado con Dios? Lléname Señor Tal vez estás muy lejos Lléname Señor Por eso sientes que Dios se había olvidado de ti Pero no es así Tú reconoces Que tú te has alejado del Señor No importa Dile a Dios Señor De peor del agua que salta Del agua Señor Que tú le diste a la mujer samaritana Señor Dile Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Arrepiéntete Y devuélvete de nuevo a Dios No importa tu pasado Jesús está aquí para cambiar tu presente Y déjame decirte Lo que tú quieres Lo tiene Jesús Podrás buscar en el mundo Pero no lo encontrarás Este vacío cae en tu corazón Solamente Dios lo puede llenar O sea No pierdas tu tiempo buscando Lo que no se te ha perdido Lléname Señor Yo soy tu servidor Eleazar el mensajero Lléname Señor Oye Si buscas a Dios Tendrás Un cambio radical en tu vida Eso Yo te lo aseguro Amén Voy a alabar al Señor En esta noche No quiero ir atrás No quiero que me detrojen Siempre está en mi mente Mi corazón Él está presente No quiero hacer el mal Él a mí Él me defiende Yo te lo aseguro Que yo quiero ver tus manos Alabando al Dios Dios soberano Súbelo O, 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 O O, 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 O O, 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 O Yep Señora Esta noche Vamos ya a levantarnos Vamos a adorarlo Sanificarlo a Él Él siempre fue un hombre fiel El ejemplo Con eso eso Es lo que te vamos a ver Si la cosa es difícil Yo lo voy a enloquecer Mucha gente piensa que yo voy a 燃urir su guerra Pero no es verdad No es que yo no lo voy a hacer Es la buena y la mala Yo sigo alabando Por eso sigo adorando, por eso sigo alabando Con grito alante en el mando, ahí lo vamos representando Él siempre nos está comando, no nos está obligando Si tú quieres darle, decíguele, que es lo que tú estás esperando Voy a alabar al Señor en esta noche No quiero ir atrás, no quiero que me desmochen Siempre está en mi mente, en mi corazón Él está presente No quiero hacer el mal, Él a mí, Él me defiende Vamos todos y alabando, adorando al Padre eterno No se preocupe por la situación, si tú le alabas se rompe las cadenas Alza tus manos y alaba, y alaba al Señor, levántate Y alaba al Señor, al Señor Oh 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 Ya tú sabes quién es, Eliazar el mensajero. Hay que alabar a Dios en todo el tiempo. La división queda en ti, si alabas o no alabas. Adiós. Esto es pa' que el diablo se explote. Ya tú sabes, aunque Saúl se levante contra mí, seguiré tocando el alfa. En medio de lucha, en medio de prueba, alabar a Dios. Tuna, Tuna, Tuna.